...del arranque del banderazo de inicio de la pandemia. Estamos aquí para dar inicio a la Conecta 2016 de las Escuelas. Y estoy segura que este año ha llegado mucho éxito. Poner esta Conecta es una de las acciones más nobles que ha habido. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias a ustedes, que da mucho gusto estar aquí esta mañana en esta escuela primaria 20 de noviembre. Le agradezco mucho a todos los niños y niñas que estudian en esta gran institución. Es muy importante conocer y incluir la gran labor turista y generosa que realiza la Cundroja Mexicana. Principalmente con las nuevas generaciones. Principalmente con los niños, las niñas y los jóvenes. Para que valoren ese espíritu de servicio que posee. Ahora nuevamente ha llegado el momento de que todos, todos los mexicanos, nos comunicemos en favor de la Cundroja. Es tiempo de devolverle un poco de lo mucho que brinda a la comunidad. Y es la hora de apoyar a quien ahora nos apoyen. Iguala es un municipio que sabe ser generoso. Y más cuando son acciones que se reflejan en beneficio de quienes menos tienen. ¡Felicomia de la Cundroja Mexicana! Gracias por ver el video.